Hola chicos, estoy con María José, que ya está aquí, permanentemente en Malaga, y vamos a tomarnos algo. Hoy, en vez de ir al Bahía de Tania, vamos a ir al Berebere, y así enseño un poquito la diferencia entre uno y otro. Vamos a tomarnos un cafelito, a ponernos al día, mirad que se han pintado los pelos azules. Bueno, yo he cambiado todo. Pues ella, yo creo que ha tenido todos los colores de habido y por haber, lo ha tenido en su pelo. Chicos, estamos aquí al solecito, tomándonos un cafelito, hemos pedido un vaso con hielo porque esto está hirviendo. Muchas gracias. Y estamos aquí poniéndonos al día, y María José, lo primero que ha dicho, dice, aquí el café está bueno, no como en Londres. Es que ahí está muy fuerte, muy fuerte. Además, de verdad. Está la gente de la playa, tomando el sol, eso está muy bechico, yo creo. Pero, es que, no se puede. Ya en verano nos pondremos, nos pondremos un morenito. Mira qué chulo, porque María José estaba ahí en Londres, como habéis visto en algunos vídeos. Se ha hecho ese tatu, como recuerdo de Londres. Bueno chicos, ya hemos tomado cafelitos, nos hemos puesto al día, dos horitas y pico que nos hemos tirado. Esta noche nos vamos de cenita y de Semana Santa. Por allí tenéis el Bahía de Taní, que fue el que me enseñé en el vídeo anterior, y aquí tenemos el Berebere. Estos dos sitios son dos de mis preferidas aquí de Torre del Mar, así que, si venís por esta zona, no debéis pasar. Aquí tenemos a Jaco. Mira a Jaco, Jaco está diciendo que te cariño. Jaco, hola, hola Jaco. Qué bien está, qué bien está, qué bien está bonito. Mira a mi madre la cantidad de plantas que tiene, no es normal, tiene aquí un invernadero, le encantan las plantas. Mi madre está haciendo ahora mismo ajo y bacalao, que es una comida típica que se hace en Semana Santa. Aquí va, bacalao, pan duro, de dos o tres días, todas las migas. Aquí le echamos también pimentón de vera, pimentón picante, aceite de oliva virgen extra. Y mamá, ¿lleva algo más? Linguilla, ajo, aceite y limón. Aceite y limón. Hay que amasarlo y mirad qué cantidad está haciendo, que es una barbaridad. Mira mi mano, mira mi mano, pues somos tres o cuatro manos mías. Y esto es típico aquí, porque por tradición el Viernes Santo no se suele comer carne. Vamos a buscar a Alessandra, que vamos a ir a picar algo. Hace un buen tiempo que nos vea y nos vamos a ver a Semana Santa de aquí de Vélez. Aquí está Alessandra. No me he encontrado con uno de los tronos, porque aquí nos hemos encontrado así, de pronto está aquí atrás. Tenemos ahí el pobre. Chicos, ese Cristo que acabáis de ver, el pobre, ese Cristo está en la bendición, por eso echan en el suelo romero. Y cuando pasa el Cristo y hace la bendición, se guarda ese romero y cada viernes de cenizas, pues se quema ese romero, que se recoge el Juego de Santo. La Virgen de la Esperanza, cada cuatro años, le ponen el manto de flores y este año, pues tiene que lo llevan. Estaba aquí en el caserío de las monjas, por eso es que si es de rono, todavía falta un montón para que pase, se quema más aprovechado, más pena y nos vamos a otro de rono. Mira qué pintas con las croquetas, tío. Buenísima. Al final, uno de los platos que habíamos pedido no nos lo han puesto, estábamos esperando más de media hora y me han dicho, mira, no lo pongas, danos la cuenta y listo, porque en Semana Santa es imposible. Vamos a ver los estudiantes porque tres primas de julia salen en esa cofradía y luego nuestro amigo Pablo sale llevando el trono. Sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Pablo? ¿Cansado? Bien. ¿Bien? Esta es Isma. Esta es Elena. Este es Ignacio. Esta es mi hermana Carmen. Y ahí está mi hermana Raquel. No. Esta es mi hermana. Compré las botellas de agua porque resulta que mi hermana no ha bebido nada de agua. Mi padre también sale, así que ahora mismo aquí un forón grande y le voy a dar un poquito de agua. porque llevan 6 horas en la calle y todavía no han vivido nada de agua. Chicos, acabo de ir a darle agua a mi familia que están todos saliendo. Grabar encuestas muy difíciles, chicos, es muy complicado. Estamos aquí haciendo un poquito de glúteos. Deportes del viejo. Y encima con el tricoté. Me toca hasta con el de Julia. Mira, ahí está, mírala. Mira, este año no he salido. He preferido quedarme fuera, ver la Semana Santa. Al final he venido, pero estaba todo dudoso. Al final me han dado las vacaciones y he podido venir. Vamos a ver uno de los mejores momentos de educación, que es la subida de los estudiantes por esta encuesta que está súper empina. Por primera vez en muchos años he conseguido grabar la subida de los estudiantes. Esto de aquí ha llegado. Chau. Hija Chau. El fiero es época. Es un value artículo tanto 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 tanta diferencia entre uno de los estudiantes. Realmente solo participado en elでもłu de dos estudiantes como tanto 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 como tanto 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 la Talbola. Ya hemos visto todos los tronos de hoy Y ahora vamos a reponer fuerza Un poquito de ortiz Un dulcecito o un bocadillito Que hace falta Y ahora vamos a ir al encierro de mi cofradía Del rico y la piedra Y ya por hoy finiquitado Bueno, hemos ido a la Ortiz Que es una paridad aquí muy famosa En Berlín Torre Yo he pedido un triángulo Con chocolate y crema Y Peppa, ¿qué te has pedido tú? La palmera de Kinder Y ya lo conocen por el primer vídeo de aquí de Málaga Porque fuimos, está buenísima Así que si venís a Málaga No dudéis en probar las formeras de Kinder ¡Papa! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Llega! ¡Joga! ¡Llega! ¡Joga! ¡Viva! 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 Están todos maldados, no pueden con ellos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si os ha gustado no olviden darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Nos vemos en el vídeo que viene hasta entonces. ¡Chao, chao! ¡Viva! 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 ¡Viva!